Este texto que se va a aprobar en el Senado es literal, oíganme bien, literal al texto que aprobó el Gobierno del Partido Popular del señor Rajoy aquí, en Consejo de Ministros del año 2014. Literal, el texto que se va a votar, a aprobar en el Senado es literal al texto que se aprobó desde aquí, en Consejo de Ministros, por parte del Gobierno del señor Rajoy en el año 2014. Por tanto, fin. Entenderán ustedes que difícilmente, es decir, desde luego el Partido Popular aquí no puede decir que no sabía lo que estaban votando. Claro que lo saben, pero si es el mismo texto, el mismo texto idéntico al texto que aprobó, como le digo, el Gobierno del señor Rajoy en el año 2014. Pero fíjese, en la intervención en el Congreso de los Diputados, porque como siempre se dice que una imagen vale más que mil palabras, cuando este debate se llevó en el Pleno del Congreso de los Diputados, fíjese lo que decía por aquel entonces el diputado del Partido Popular que defendió esta proposición, este proyecto de ley. Llega dos años tarde. Por tanto, que el Partido Popular deje de engañar, deje de mentir. Aquí no hay ningún tipo de error. Aquí no hay ningún tipo de fallo. Y, sobre todo, lo que les exijo es que dejen de utilizar de esa manera tan indigna el terrorismo, que, por cierto, nos hizo sufrir mucho en este país. Gracias. 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 Gracias.